Música Vamos a dar inicio al primer coloquio de este semestre, una convocatoria desde las decanaturas con el acompañamiento de la Vicerrectoría Académica. Este primer coloquio lo hemos nombrado como Sentidos y Horizontes de la Reforma en la Universidad Pedagógica Nacional, un compromiso con la educación y la formación de maestros para una Colombia en paz. Y quiero iniciar a propósito de nuestro eslogan del Plan de Desarrollo Institucional con este poema, que es un poema que escribió Juan Manuel Roca el año pasado en el evento de la Ciudad de Medellín del Festival Internacional de Poesía y que tuvo una proclama por la paz. Entonces nos dice Juan Manuel Roca, pequeñas cosas que trae la paz. Entonces dice, el grafitero del alba, un fantasma que escribe la palabra dignidad, ser ayudado por los guardias en vez de convertirlo en bocado de nieblas, el que llamamos el otro, el desconocido al que vemos parado en una esquina o el que tropezamos en un callejón, serán, así lo espero, algo más que fronteras invisibles. El desplazado que vea al atardecer el cambio de fases de un semáforo bajo la lluvia, rojo, verde y amarillo, pedirá una luna de sandía, una menguante de hinojo y otra luna de naranjo. Se habla de grandes sucesos cuando venga la paz. La verdad, me gustaría verla apacentando pequeñas cosas, encontrando en la niebla de un país que ya no existe, un balón, un trompo o el caballo blanco que se esconde en paisajes prohibidos. Me bastaría con saber que las mujeres lloran al momento del ritual de las cebollas y no al de las viudeces, que el río no es una parcela de tumbas. Me bastaría sentir que el aire se refleje en las cosas sencillas, en la lápara encendida para leer en la noche y no para buscar al que salió de casa sin regreso. Bastaría que el descolorido almanaque de la zapatería no sea para contar los pasos de la ausente y las cosas olvidadas. No habrá paz con hombres y mujeres durmiendo en los umbrales, ni paz con racimos de despojos y niños que envejecen un año cada día al pie de las ciudades. No habrá paz con usura, esa lepra del alma. Podremos ser ilusos, pero ¿cómo no soñar con un país donde nadie esté en la lista de espera de los grandes señores de todas las orillas de la guerra? Esperemos que la paz nos sorprenda de lado y lado en el bando de los sobrevivientes. Juan Manuel Roca. Bueno, mis estimados colegas, aquí tengo varios, ahorita para los que les faltó, ya les paso. El coloquio entonces para el día de hoy lo hemos organizado de la siguiente manera. Y bueno, decir además que contamos con la presencia del profesor Miguel Alfonso, decano de la Facultad de Bellas Artes y del profesor Eliezer Arenas, también de la facultad. En el caso de Miguel Alfonso, y esa va a ser la metodología que vamos a trabajar hoy, va a presentar, digamos, una de las… la perspectiva de por dónde estamos pensando esta propuesta de reforma académica, que hemos desplegado en este… no todo el semestre, porque realmente fue más como desde el primer trimestre, que hemos desplegado en función de esta propuesta, qué estrategias hemos abordado, qué producciones también se han hecho todavía en construcción, pero qué producciones, y qué estimamos, digamos, no solamente para este segundo semestre, sino también para el 2017. Entonces, Miguel Alfonso nos va a presentar esta perspectiva, va… él ya va a indicar también de qué lugar presenta esta perspectiva. Y en el caso del profesor Eliezer Arenas, va también a presentar una reflexión, digamos, si quiere, más específica, más situada, en lo que entiendo, ¿cierto, Miguel? En el… ya en el campo propiamente de la Facultad de Bellas Artes, y desde allí las reflexiones situadas en lo que estamos nombrando, también unos núcleos de formación importantes que logren articular y dar respuesta a los principios que en nuestro reglamento y en nuestro estatuto académico hemos establecido como la integralidad, la interdisciplinariedad y la flexibilidad. Es decir, que significa también pensar núcleos de formación pedagógica, de formación artística, de formación ético-política, de formación desde el cuerpo con el cuerpo. Bueno, luego de la entonces, en el orden de las exposiciones, vamos a tener a Miguel Alfonso. Posteriormente haré también una breve exposición, es parte de lo que hemos venido trabajando también en conjunto, como leo también y como estoy… estamos planteando esto. Aquí pues sumo lo que el comité directivo viene definiendo. Ustedes tienen a su disposición el boletín, el primer boletín de UPEN Informa, que fue entregado en el día de ayer, que recoge allí de manera muy sucinta, pues también como estos asuntos de política institucional. Y posteriormente entonces tendrá la palabra el profesor Eliezer y abrimos una conversación. Tenemos establecido hasta las cuatro de la tarde. Entonces, muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Y entonces le damos la palabra al profesor Miguel Alfonso. Buenas tardes a todos, todas. Anima mucho contar con algunas de las presencias de ustedes en términos de pensar una universidad. Pensarnos primero una universidad y después pensarnos una universidad que queremos. ¿Con qué connotación venimos y nos acercamos a este encuentro? Pues voy a presentar la generalidad de lo que se ha venido desarrollando, aprovechando un poco esta vocería para que de pronto filtremos algunas reflexiones que hemos hecho dentro de la facultad. De allí la presencia del maestro Eliezer, amigo, colega y compañero de muchos trabajos. Puesto que nosotros estamos intentando robustecer y magnificar la misión institucional en términos del PDI actual. Hay un proverbio chino que dice que no le tengas sal, los cambios lentos, hay que tenerle miedo a permanecer inmóvil. Lo que vamos a presentar, particularmente en mi caso, es una contextualización de los desarrollos y lo que hemos estado elaborando en algunas estancias y en algunas reuniones que hemos sostenido. Primero, primer tema, el contexto general. Puede haber varios puntos, pero yo pongo entre comillas la sofisticada resolución 2041. Los que hemos estado padeciendo los temas de acreditación obligatoria, que por fin estamos culminando, hay que decirlo, nos dimos a la tarea de pensar el asunto de las artes, porque aquí hay un caso específico. Más o menos se emitieron cuatro borradores de esas resoluciones donde vulneraban las licenciaturas en artes particularmente. Es decir, se pasó de una licenciatura en artes a una en música, luego a una en artes con unos énfasis, hasta que terminamos en varias licenciaturas como estaba ubicado. Esto es una perversión dentro de la norma que nos permite a nosotros pensarnos o más bien nos llama la atención sobre la legitimidad que tenemos nosotros como voceros e interlocutores a la hora de definir el futuro educativo y político de este país. El hecho de que hayan emitido una norma por parte del ministerio que nosotros tuvimos que acatar en varios de sus sectores no implicaba sencillamente hacer un ejercicio de obediencia, sino hacer una lectura crítica. Justamente desde la facultad se emitió una comunicación, dos comunicaciones, vía a cofartes al ministerio de educación para que nosotros, para que en el ministerio se repensara la manera, número uno, como se concibe el arte, la educación artística y el lugar de las artes en el contexto de una Colombia en paz. Obviamente hay unas fuerzas, unas tensiones, unos nuevos campos disciplinares. Para nosotros, y hemos estado insistiendo en distintos sectores, insistimos en que antes que formar un profesor, tenemos que situar a las personas, a la persona, en su subjetividad, en su individualidad. Estamos cruzando por un umbral muy extraño, particularmente en la sede de la 72. Un comunicado que surge ayer o antier de parte del bienestar universitario, nos deja muy preocupados, muy preocupados porque se están pasando unas barreras, unos límites donde pareciera que transgredir al otro o la otra hace parte de nuestra cultura. Y me parece que ese es un tema considerado dentro de cualquier proceso de formación. No porque la conducta sea punitiva, es que no podemos conestar con ellas, con ningún tipo de cultura que vulnere el derecho, la corporalidad, el género del otro. Y esto ha implicado para nosotros varias reflexiones. Recuerdo mucho que en el primer coloquio insistíamos en que deberíamos, para pensar un proyecto formativo docente, deberíamos pensar en la formación del sujeto, antes que cualquier cosa. Y ahí arrojo una pista entonces. Si pensamos en ello, estamos pensando también en una formación mucho más integral e íntegra. Luego quiere decir que las artes, en el caso nuestro, tendrían un… las artes y yo diría educación física, pero es que es un terreno que desconozco, pero para unificarlo el asunto con el cuerpo y con la formación corporal debe atravesar cualquier instancia formativa de un futuro educador. Primer asunto quizá para debatir, o segundo, las artes y el cuerpo, la corporeidad. Tercer tema, el plan rectoral. Todos nosotros conocemos que existe un plan rectoral bajo el nombre de la universidad que queremos y eso significa que hay un evento, uno dirigido hacia tres asuntos importantes. La colectividad, el trabajo en conjunto, la corresponsabilidad, el asunto de la convivencia, del medio ambiente y el asunto de la paz, que justamente es el tema cuarto. Hoy se esperaba que se firmaran los acuerdos de paz. Como estuvimos en Consejo Académico, toda la mañana no me enteré si ya se logró. Pero si… ¿ya? Ah, sí, ya sé. Sí, estábamos a puertas de hoy, se supone, hoy. Anoche quedó el acuerdo de firmar hoy. Ok. Me parece que este es un tema fundamental para considerar en cualquier proyecto de reforma educativa del país, no sólo de formación profesoral. En el PDI de la universidad se esgrime como eslogan por la formación de maestros para una Colombia en paz. Muchos de los contenidos, dispositivos, preceptos, los asuntos o estrategias dirigidas a la formación de un futuro profesor debe estar matizado y estructurado en la perspectiva de construir proyectos educativos en donde la universidad lidere los asuntos relacionados con el posacuerdo. La reinserción, mal llamada reinserción de los combatientes, el problema de las víctimas, de los desplazados, todo ello amerita una reflexión de orden educativo. Por supuesto, estos asuntos nos llevan a pensar… Esto es una pregunta, ¿existe la necesidad de hacer algunos cambios? ¿Qué tipo de cambios? Estructurales, orgánicos, constitutivos, parciales. Y en el fondo de ello, por eso empezamos hoy con esta segunda fase del coloquio, está el eco del coloquio del 2015. En la primera parte hablábamos de cómo concebíamos la pedagogía y la práctica, la pedagogía y la didáctica. Después hablábamos de las prácticas, después de las políticas, los temas de evaluación. Y debemos decir que sobre eso hay unas memorias y que todos tenemos preocupaciones que matizarían o configurarían un cambio. Desde el año pasado a finales se configuró una comisión. No es ninguna comisión de notables, sino más bien de alguien o de personas que estamos interesadas en generar un cambio en la universidad, al menos una revisión. Esta comisión está integrada por profesoras pensionados, profesores pensionados, exdecanos, los decanos de nuestra universidad y algunos profesores invitados. También en este contexto se han hecho algunas reuniones con directivos, con el cuerpo directivo, con los jefes de unidad académica, posicionando estos temas particularmente, algo que en vicerrectoría académica se ha dado en llamar a la triología pendular para pensarnos de la cual nos hablará la vicerrectora en este momento, en su momento. Y hay un asunto importante, otro. El proceso de acreditación ha arrojado una serie de informaciones cuya evaluación no hemos hecho, porque no nos ha quedado tiempo. Pero es muy importante considerar aspectos como la flexibilidad curricular. Todos mencionamos flexibilidad curricular en los proyectos, en los documentos de condiciones iniciales, registro calificado, autovaluación para acreditación, porque los hemos leído. Pero parece ser que no tenemos una claridad o un criterio unificado, no sólo en flexibilidad curricular, en interdisciplinariedad, prácticas pedagógicas, enseñanza de la segunda lengua, formación en investigación, para mencionar sólo cinco. Eso implica repensar las dinámicas curriculares. Bien, ¿qué no pretendemos con este trabajo que estamos situando acerca de la reforma? Pues por un lado, la docilidad de la obediencia a las normas estatales. Nosotros hemos querido hacer siempre una lectura crítica de la reforma y de las normas, particularmente las emitidas con carácter urgente para la acreditación. Pero eso no quiere decir que estamos esquivando la responsabilidad de nuestra misión institucional y particularmente la inclusión de nuestros procesos en el devenir social y cultural del país. Tampoco acomodarnos a lógicas particulares del Estado, a sus lenguajes. No queremos hacer traducciones. En el Consejo Académico hemos discutido casi 20 documentos y en cada uno de ellos se encuentra algo para la reorganización, no sólo discursiva, sino formativa, de los futuros profesores en los distintos campos disciplinares. Tampoco queremos deslegitimar la autonomía universitaria. Por el contrario, apelando a la autonomía universitaria es que queremos y deseamos activar una discusión acerca de una universidad distinta y ir posicionando esquemas para la reforma. No queremos mantenernos ni la pasividad ni la tramitomanía. Ustedes saben, los que somos coordinadores, estamos en asuntos administrativos, que es bien complejo. Parte de la personal administrativo está ahorita en una capacitación para Orfeo, quienes hemos pasado por eso, queda uno como en cuestión acerca de si eso realmente economiza el trabajo o lo está complejizando. Tampoco queremos menospreciar las diferencias. Queremos sostener la diferencia como algo que es orgánico, pero que moviliza cualquier tipo de reflexión acerca de los programas. Y por el último, no queremos, no se pretende mantener la dispersión o fragmentación entre los programas. ¿Qué queremos? Escribo aquí que no es un asunto de denominación puesto que es debatible si es reforma, si es renovación curricular, si es reestructuración, si es cambio. No es un asunto de denominación, porque lo que queremos es superar la resistencia al cambio, situar la calidad de nuestros proyectos educativos como un eje estructurante y estructural, mantener los desarrollos de la universidad como parte de la creación de política educativa, como dice el maestro Martínez Boom, un bosquejo de una nueva cartografía. Yo quiero pensar que esto quiere reconocernos en nuestras diferencias para apuntar de manera activa hacia la innovación, la formación integral y, como dice el documento de acreditación de la maestría en educación, para una educación cada vez más holística. Al encuentro de saberes, la producción de experiencias y subjetividades, materializar el PDI. El PDI a veces lo nombramos, algunos no lo hemos leído completamente, pero en ese documento guía hay unos conceptos, unas categorías y unos intereses particulares para el devenir de la universidad, ya nos quedan sólo dos años para materializar ese documento. Aquí la palabra homeostasis significa que hay un equilibrio también, que hay fuerzas y que se puede sostener lo fundamental. La razón es que motivan, y lo estoy ubicando aquí en el sentido, si ustedes se dieron cuenta en la parte superior cambió el subtítulo, ya no hablo de sentido de reforma sino aquí sólo del sentido. Debemos enmarcarnos en el momento histórico que llamamos Glocal, nosotros con respecto al mundo, hay temas como la producción de subjetividades, de identidades, de la digitalidad, que deben ajustarse en una perspectiva de futuro y un futuro que está muy cercano, como diría un profesor, adecuarnos para lo que viene. El otro punto, ¿por qué queremos pensar esta reforma? Para reivindicar, dignificar la labor docente. Porque hay otros escenarios que reclaman labor o función docente, y quizá nosotros no lo estemos pensando. casas culturales, casas deportivas, escenarios donde transcurre formación, pero que están por fuera de la formalidad. La movilidad académica, el tema de la formación en lenguas extranjeras, la capacidad de actuar en contextos distintos, diversos, multiculturales, el desarrollo que ha habido en los distintos campos disciplinares. Sólo para mencionar en artes escénicas, tenemos un enorme campo de investigación llamado didácticas de las artes. En estos días que estábamos presentando los documentos para acreditación, hubo un debate porque el maestro Noguera nos decía que si este es un campo disciplinar, porque las artes son campos estéticos y nosotros los hemos formulado como campos de conocimiento. Y es bueno que la universidad sepa que los profesores de la facultad están desarrollando campo de conocimiento en sus tesis doctorales, en sus documentos o en sus investigaciones. Menciono aquí la reforma del 2007. En aquel momento nos tocó ajustar tiempos, recordarán ustedes que pasábamos de sabanas de 40 horas diarias nuestros estudiantes a menos presencialidad, porque se sobrevaloró el trabajo del estudiante autónomo, pero no nos formamos nosotros para la autonomía. Entonces, en este caso cabe otra pregunta. ¿Seguiremos extendiendo, ofreciendo programas de 10 semestres? ¿Será posible acortarlos? ¿Será posible hacer licenciaturas? Solo digo y es una pregunta. ¿Será posible generar licenciaturas de 8 o 9 semestres? Acentuar la participación nuestra en los debates de política educativa e investigación. Los horizontes de la reforma, insistimos. Esta es una lección que han dejado todos los procesos de acreditación. Creo que ya todos sabemos que nos acreditaron institucionalmente, que el martes se oficia, se formaliza la comunicación. Uno de los temas que se encontró y que los pares evaluadores han hecho y que también nosotros hacemos cuando hacemos las lecturas de los documentos es la dureza con que a veces nosotros nos miramos a nosotros mismos y al otro colega, compañero de la misma institución. Esa lección creo que no la hemos aprendido, porque si bien no podemos ser generosos con asuntos que relativizan el rigor académico y formativo, debemos acompañarnos y generar procesos de reconocimiento para la construcción colectiva de la universidad. Esto quiere decir que hay que acentuar la democratización y la participación, como está en el plan rectoral y en el PDI. Contribuir en la construcción de argumentaciones para superar desavenencias. Yo tenía otra palabra aquí, quería decir una palabra que no es como más fuerte. Creo que nosotros estamos en mora de armonizarnos y equilibrar nuestras fuerzas para buscar un proyecto educativo común y colectivo. Asumir el rol en la reconciliación que se avecina, comprender las fronteras entre ciencia y arte, mantener su independencia, pero fomentar su articulación. Profundizar en la investigación, en la información continua de nuestros colegas, es decir, en los planes de desarrollo profesoral. Otro asunto es que estamos en mora de actualizar las normas de la universidad. Acabamos de… sigo con ejemplos, ¿no? Es que es de la vida cotidiana. Dos veces se ha convocado en la universidad a elección de decanos y no se ha podido formalizar el decano porque no se puede presentar terna. Y porque es que así dice la norma, que tiene que haber una terna. En este caso, pues es que pocos quieren este trabajo, habría que repensar la norma. Cito sólo ese caso como ejemplo. Otro tema, porque no se puede hablar de lo administrativo, en este caso sin relacionarlo con lo académico, revisar o actualizar los currículos. Volver a lo relacional, esto es algo que se aprende en el arte, sobre todo en las estéticas relacionales, como la llaman ahora. Al respeto, a la alegría, a la capacidad de trabajar con el otro, disfrutar del tiempo libre, pero siempre desde un ángulo de diálogo de saberes, flexibilidad curricular, innovación y una política que nosotros queremos, no sé, como posicionar todo el tiempo. El cuidado de sí. Constantemente mencionamos esto, o las pedagogías del otro, en tres documentos de los que leí para la acreditación, se mencionaba las pedagogías alterativas, esa palabra con el maestro Eliezer, a nosotros nos convoca, nos gusta mucho, pero es que alterar es cambiarle al otro algo, y eso es pedagógico, con un propósito obviamente formalizado. Y el otro asunto es que tenemos que tener mayor presencia en las regiones. La pregunta entonces que yo me hago es, ¿acaso es posible una reforma integral en la universidad? Y aquí tengo algunos asuntos que pueden redondear lo que se ha discutido, faltándome algunos de pronto, en la comisión en la que estamos trabajando. La denominación será revisar, reformar, renovar, mejorar, progresar en la identificación de los modos como nosotros nos inscribimos en la cultura, como pensamos la formación. Recordemos que nosotros somos un epicentro cultural, la universidad debe ser un lugar de prácticas sociales y de investigación y producción de conocimiento, acerca de la formación y la educación. Hay razones externas, pero hay unas transformaciones políticas y sociales en las cuales el aprendizaje o la manera como uno aprende entra en cuestión, está en debate y tenemos que tomar ese asunto. Decía el profesor Alberto Martínez Bumen en alguno de los encuentros que él quería, si mal lo entendí, menos mal que no está ahí, si no, quedó mal. Hay que desdocentizar la universidad, a mí me quedó sonando esa palabra, desdocentizarla porque es que se volvió una universidad formadora de docentes, de dadores de clase y él insistía en que la universidad debería ser un lugar para producción de intelectuales de la educación. Nosotros que somos más pragmáticos decimos sí, pero también de transformadores y generadores de culturas de cuidado de lo propio, de lo otro y de lo público, desde una actitud siempre dialógica en el sentido bachtiniano, diría alguien. La autoevaluación, ahora que estamos terminando los ejercicios muy complejos de presentación de documentos de acreditación, eso que se encontró puede ser un cúmulo de posibilidades para avanzar en repensarnos como formadores de futuros profesores y ubicar la autoevaluación como construcción y parte estructural de cualquier dinámica. Otro ejemplo de la vida cotidiana, yo creo que la vicerrectoría académica tiene tantas tareas porque las tareas la mayor parte de las veces se concentran en asuntos estudiantiles, mientras bienestar se ocupa del tema del restaurante, porque con ese ya tiene. No sería chévere pensar en una unidad, como la queramos llamar, que se encargue de los asuntos estudiantiles, repensar bienestar universitario, sus funciones, y que haya un bienestar para la universidad y no sólo pensado para los estudiantes, porque es que los profesores a veces no cabemos en esa política. Lo cual llama la atención quizá para pensarnos como una reforma integral, es decir, orgánica en sus estatutos, normas y estructuras, y académica, programas, currículums, unidades académicas, proyección social y demás. Además, insistimos en estas dos partes, en la construcción participativa, en crear sinergias, en que haya lógicas orgánicas más amplias y actualizadas, en la expansión de nuestra labor. Este es un tema que también puede generar discusión. Nuestros egresados, lo dicen los documentos de autoevaluación, no todos se desempeñan en el campo educativo, algunos terminan siendo sonidistas, ayudantes de los ingenieros de sonido, productores, gestores culturales. Entonces, en esa dinámica cabe la pregunta, si el perfil da para ello, ¿es posible pensar en otro tipo de programas? O sea, que no salgamos del esquema de la licenciatura. Implicaciones en la política educativa y la problematización en unos campos. Yo termino con un par de reflexiones acerca de este coloquio, que más que ofrecer unos elementos de juicio que todos debemos seguir, son espacios para encontrarnos, para ir estabilizando una propuesta y una universidad soñada, aceptando las contradicciones, dándole lugar a lo nuevo, evidenciar que necesitamos formarnos integralmente en el arte de las humanidades, la estética, la ética, debatir sobre el sentido de la formación y la creación de programas en modalidades distintas, porque el asunto importante es la vida. En un país, como decía Willa Mospina, en uno de sus escritos, acerca de la paz, es muy curioso que la gente celebre y vuelva a fiesta cuando la selección gana un partido de fútbol. Pero un acontecimiento tan histórico como es entrar en un periodo de paz no tiene la misma repercusión y él hace el análisis de por qué sucede eso. Por eso yo relaciono aquí el tema de la vida, implicarnos en la vida, defender la vida en un país donde se ha precarizado la vida y nosotros debemos promover no sólo el deseo por vivir, el deseo desde el punto de vista psicoanalítico, energético, libidinal y tal, sino por el cambio también. Conecto esto que acabo de decir de Ospina con lo que Doris Lessing llama conciencia. Le atribuyo al maestro Eliezer haberme prestado su libro Las cárceles elegidas. Dice ella, hablando de conciencia, lo relaciona con la cordura. Creo que la cordura debe buscarse precisamente en la capacidad que tenemos para juzgar nuestra propia conducta en el proceso de reflexión que ejercemos cuando pensamos en nuestras acciones y en nosotros mismos. La llamada autorregulación, a la que llaman cuando de pronto necesitamos algo más que autorregulación. La conciencia, formar para la conciencia, para saber cómo nos vemos y aceptarnos y contener muchos de nuestros impulsos. Es decir, partir partir de nosotros mismos para crear nuevas partituras para saber vivir la vida autónomamente, nuevos escenarios de interacción, redefinir el rol docente, sus gestos, la pasión por la educación como motor de solidaridades y quizá todo esto sea una oportunidad para comprendernos. Si logramos comprendernos, como diría Krishnamurti de quien me robó una frase más adelante, ya empieza el cambio si logramos comprendernos. La frase está ahí, el verdadero aprendizaje se da cuando el espíritu competitivo ha cesado. Muchas gracias. Bueno, yo creo que Miguel Alfonso ha contextualizado bastante lo que, sobre todo este semestre, particularmente hemos venido trabajando, al cual se le suma lo que la profesora María Cristina durante su vicerrectoría instaló también en el marco de los coloquios que se logró desarrollar, que son también, constituyen aportes significativos para pensarnos en esta pregunta sobre la reforma académica. Yo inicialmente quiero hacer énfasis en lo que escribimos en este boletín que también ha sido objeto de discusión en el comité directivo. Nombró comité directivo, ya hacen parte del comité directivo la presencia de las tres vicerrectorías, el director del IPN, el secretario general y por supuesto lo preside el profesor Adolfo como rector. Este es un espacio colegiado de seguimiento a la cotidianidad institucional, a las formulaciones de política, a las preocupaciones y ocupaciones permanentes que necesitamos hacer internamente, muchas veces antes de pasar decisiones o para validar decisiones en el consejo académico. Entonces es un espacio muy importante que tiene una dinámica cada ocho días, casi una mañana para irle tomando la temperatura a la universidad. Es eso lo que hacemos, aunque a veces la temperatura se torna bastante alta, incluso de nosotros mismos. Bueno, entonces esto para decir que aquí ya tenemos instalado, yo creo que es parte también lo que necesitábamos, instalar en la comunidad universitaria, digamos esta formulación de política en construcción en términos de lo que nombramos acá la renovación curricular y la reforma académica, compromiso de todos, expresión de nuestra autonomía. Discutimos mucho si la entrada era la reforma académica o la reforma curricular. ¿Dónde colocamos las distinciones? En reforma académica estamos nombrando, si se quiere, el etos de la universidad, es decir, las entrañas misionales de la universidad, docencia, investigación y proyección social. En la reforma académica también nos hemos preguntado si efectivamente vamos a hacer transformaciones sustantivas al proyecto educativo institucional, digamos, porque es el documento, el documento matriz y de dónde se ha desplegado también las diferentes, si se quiere, modificaciones a las normativas académicas. Así que nos movemos todavía en estas preguntas y readecuación, deconstrucción, reconstrucción, reinstalación, resignificación. en esa medida, como lo nombraba el profesor Miguel Alfonso, contamos, y eso me parece que ha sido muy importante, con este espacio que llamamos Comisión Temática, porque unos son colegas que ya pasaron toda una vida académica en esta universidad y que hoy siguen estando desde otros lugares y han vivido procesos de reforma institucional. Es el caso del profesor Daniel Oliveros de la Facultad de Educación Física, de la profesora Gloria García y del profesor Luis Enrique Salcedo de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Tres colegas que tienen una historia en esta universidad, también desde lugares disciplinarios y lugares en los cuales ellos estuvieron también desde cargos directivos pensando esta universidad. colegas como Alberto Martínez, María Cristina Martínez, Patricia Moreno, los dos colegas de la Facultad de Bellas Artes y por supuesto nuestros decanos. Bien, entonces con la reforma, esta comisión se ha dado también a la tarea de reconstruir históricamente lo que en la universidad se ha llamado también como reformas, que ha dado paso también a las diferentes expedición de normativas, que es el caso particular en el que nos tenemos que ocupar, ya les cuento un poco cómo tenemos la ruta específicamente del estatuto académico y el reglamento académico. Dos estatutos que no están por fuera del estatuto general y de las maneras o de la estructura orgánica como la universidad digamos tiene para desarrollar sus tres ejes misionales. Decimos entonces aquí en este boletín se necesita una reforma académica en la universidad, bueno, las preguntas sustantivas que ha nombrado Miguel Alfonso, por qué, para qué, cuáles son las condiciones que requerimos para construir este proceso de reforma académica. Aquí quiero señalar este asunto de las condiciones porque pues también sabemos los tiempos que nos ha implicado y todavía nos va a seguir implicando este semestre ocuparnos de los procesos de acreditación y de renovación de registro calificado. Yo tengo que decir que han sido tiempos muy implacables, tiempos que nos ha robado mucha energía, tiempos en los que también hemos tenido que atender procesos de tramitación de conflictos, de tensiones, no porque no sea necesaria, por supuesto, la acreditación y porque no sean necesarios los procesos de autoevaluación, por supuesto que son necesarios, pero es porque han sido trabajados, voy a utilizar este término que es el que me asiste, el medio del vértigo, el medio de la velocidad, ¿sí? No hemos tenido la serenidad pedagógica que es uno de los criterios claves para pensarnos en la formación de maestros, ¿sí? Entonces, yo ya antes, 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 voy a utilizar una expresión paisa, antes somos muy berracos, de verdad, simultáneamente atender todo lo que hay que atender y poder garantizar, porque de seguro, bueno, ya lo que se logró, que no es una dádiva del ministerio, ha sido un esfuerzo colectivo, institucional, administrativo, de docentes, directivos, administrativos, pensando, en el que se pudo entregar un documento de la altura como la que se entregó y por eso nos entregan ese reconocimiento, ¿sí? que uno hubiera querido por mucho más años, porque hay condiciones también que nos merecemos. Pero bueno, estas entonces, estas preguntas decimos gravitan hoy en la universidad universitaria, yo diría necesitamos que graviten hoy en la comunidad universitaria, que estén presentes en nuestras conversaciones, encuentros y talleres, son preguntas que nos convocan a pensarnos como cultura institucional y cultura académica y aquí también quisiera hacer esa distinción, que nombramos como cultura académica y como cultura institucional, y es esta diferencia, desde mi perspectiva, la cultura institucional, digamos, en la cultura institucional se imprimen las rutinas y los modos de hacer como esta universidad sabe hacer las cosas, ¿sí? Es decir, en términos de sus dependencias, en términos de las funciones, en términos de estos deberes seres o prescripciones que tenemos para atender nuestros ejes misionales. Como cultura, académica quisiera señalar precisamente en el espacio en el que estamos hoy, es decir, todo el despliegue de los procesos de agenciamiento, de formación, de proyección, de investigación, es decir, estos espacios que uno podría nombrarlos como que nos da que pensar sobre el etos propio de la universidad, es decir, su sentido, su naturaleza, su identidad, su carácter. Así que necesitamos más cultura académica en nuestra universidad y no solamente para nosotros mismos como maestros, directivos, sino sobre todo con nuestros estudiantes en formación y ojalá con nuestros colegas egresados. Se trata de interrogantes que traemos de vuelta desde, y aquí, bueno, habrá que mirar también con los estudiantes, yo quiero decirles que justamente el lunes hicimos una reunión, convocamos una reunión para representantes estudiantiles a los diferentes consejos de la universidad, no tanto, digamos, por lo menos para entregar también esta bitácora, es decir, que estamos nombrando como reforma, etcétera, por comillas las distorsiones informativas que desde el segundo semestre circulan en la universidad, es decir, porque tampoco hay mucha diferenciación entre la una y la otra o, digamos, también los utilitarismos políticos que se hacen para convocar o para desplegar acciones políticas, no porque no se necesiten, por supuesto, necesitamos una comunidad universitaria de jóvenes estudiantes haciendo acción política, desplegando acción política, pero una acción política argumentada, informada, deliberante, ¿sí? Entonces, en ese espacio intentamos, hay una jornada ya que se va a hacer en 15 días, justamente también para presentar todo este mapa de por dónde estamos pensando la universidad. En esto, entonces, para decir, entonces, que estas propuestas se instalaron en el plan rectoral de este proyecto universitario, se instalaron en el plan de desarrollo institucional, vienen emergiendo en las matrices que han venido construyendo los profesores que están trabajando en las autoevaluaciones, lo que llamamos los planes de mejoramiento, hay toda una matriz que hoy justamente lo decíamos en el consejo académico, la necesidad ya de sistematizar esas matrices para también develar de esas matrices toda una serie de caracterizaciones, descripciones, problematizaciones, es decir, hay ahí un insumo de sistematización que necesitamos tenerlo también en los diferentes espacios para darle vuelta y poder conversar sobre eso y poder hacer una lectura analítica y crítica de qué se está pensando sobre a propósito de estas preguntas que son las que hemos venido abordando o estas tematizaciones y problematizaciones, cuáles son las construcciones epistemológicas que sostienen nuestros proyectos de formación tanto en pregrado como en posgrado, los debates hoy sobre el lugar de las disciplinas, el lugar de los saberes escolares, de los saberes específicos, lo que llamamos también los saberes mosaicos, esto ha sido muy importante porque tanto en los documentos de renovación como en los documentos de acreditación, la primera parte es de fundamentación y lo que se viene explicitando es una exposición de motivos a modo de fundamentación de cómo piensa cada uno de los programas curriculares estos asuntos. ¿Con qué nos encontramos? Que a veces en una misma facultad esto tiene tal nivel de heterogeneidades y no porque no pueda ser heterogéneo o no porque no pueda existir la diferencia, sino que no ha sido posible la construcción de diálogos, la construcción de relaciones vinculantes, por ejemplo, a propósito que estamos aquí con dos colegas, el decano y el profesor Arenas de la Facultad de Bellas Artes, tres programas pensando la formación artística en artes visuales, en música, en artes escénicas, ¿qué los vincula? ¿qué vehicula la formación pedagógica de estas tres especificidades? ¿cómo se piensa el lugar de la práctica en cada una de ellas? Bueno, son preguntas sustantivas que por supuesto nos atraviesan a cada una de nuestras facultades el asunto hoy de la construcción epistemológica, esa relación de dónde estamos pensando hoy, que si bien ustedes también uno lo puede reconocer a propósito con el decreto, con el acuerdo y con la resolución, allí también se nombran, no se explicitan, pero se nombran y es un poco también lo que necesitamos en esta reforma académica y curricular explicitar entonces estos asuntos epistemológicos, no para que nos tengamos que poner de acuerdo todos, pero sí sobre todo particularmente porque nos atraviesa una reflexión y es hoy la formación de maestros, hoy estos jóvenes que entran a nuestra universidad con una trayectoria de formación de cuatro o cinco años, ¿cuál es el proyecto de formación que le estamos entregando? si tiene que ser el mismo del 2006, del 2004 cuando despedimos reglamento y estatuto, hoy necesitamos otras trayectorias de formación, es por ahí donde está la pregunta. Bien, entonces en este diálogo aquí con estos dos textos, varios textos que ya hemos venido como trabajando, decimos entonces y por eso hemos establecido esta estrategia coloquio, conversa, acciones, es decir, necesitamos conversar pero también necesitamos ir levantando acciones, definiendo acciones. Vuelven estas preguntas, experiencia y trayectoria histórica pedagógica de la universidad, creo que ahí están también ya algunas producciones y la misma presentación que nos hizo el profesor Alberto Martínez en la jornada hace ocho de días con nuestros directores de departamento, vicerectores, etcétera. En los efectos e implicaciones de la política educativa en nuestros programas, creo que esta hace parte también de otro de los coloquios que vamos a realizar, esta lectura de interpelación, por supuesto, de interlocución con las políticas educativas, solamente para nombrarlas, ya está en la agenda el Plan Nacional de Senal de Educación, creo que que a los decanos hemos venido compartiendo toda la ruta, bueno, que habrá que mirar ahí, no solamente es un problema de una ruta metodológica, sino que lo que se está planteando el Plan Nacional de Educación es toda la sustentación de la política de gobierno y ministerio de lo que llamamos educación terciaria, es decir, lo que se quiere validar en el Plan de Senal de Educación es la política de la educación terciaria y eso va a tener para nosotros como universidad pedagógica unos efectos muy fuertes, demasiado fuertes, ya se está preparando esa, digamos, esa disertación, ello también en el marco del sistema de formación de maestros, pues sabemos cómo se ha venido construyendo ese recorrido del sistema de formación de maestros, inscrito también en todo el enfoque de educación terciaria, que por supuesto borra lo que se construyó en el acuerdo por lo superior, esta política de gobierno y que en cierto sentido pues también fue lo que se movilizó en el 2011, entonces tenemos un poco esa ruta de 2011, acuerdo por lo superior y hoy tenemos educación terciaria, una manifestación pues, no solamente anacrónica, sino muy nefasta para la formación de nuestros estudiantes y por supuesto en el marco de la universidad pública. Otros asuntos de política educativa que será entonces motivo de nuestro próximo coloquio pues tiene que ver con derechos básicos de aprendizaje que si bien uno quisiera por parte también de esta universidad, yo aquí mismo me incluyo en esta interpelación tener más movilización académica cuando digo movilización académica, es decir, reflexividad, textos analíticos que circulen, comunicaciones con cualquier, con variados registros, porque lo que se está instalando con derechos básicos de aprendizaje o lo que ya se instaló porque ya se hizo la jornada de validación es toda una formación en matemática y el lenguaje y el lectoescritura desde los primeros años de preescolar hasta básicas media toda una concepción de una instrumentalización del lenguaje de la lectura y de la escritura. Ya tenemos eso y hay otra serie de estrategias que ya sabemos del Ministerio de Educación Nacional a la que se le suma también todo este andamiaje discursivo con respecto a la acreditación o la autoevaluación porque esta es una carrera que no termina, es que ya la tenemos hasta aquí llegamos pues uno un poquito como que descansaría pero no es así. Bueno, la emergencia de nuevos núcleos problemáticos en la formación de maestros y educadores aquí decir que parte de la ruta que ya vamos mañana tenemos ya reunión con decanos para pensar una simultaneidad reforma académica y reforma curricular esto hará parte de nuestra agenda con decanos que por supuesto tiene que moverse y actuarse en los consejos de departamento consejos de facultad y en lo posible también con en la apertura con las reuniones de profesores estimamos que a finales de octubre ya tengamos unos unos considerandos directos específicos para el reglamento académico y para el estatuto académico en esa medida estamos hablando uno de la naturaleza es decir del carácter de la identidad de la universidad un asunto allí que está en la mesa en la mesa de trabajo en la mesa temática en la comisión temática es nos abrimos a otras profesiones siempre y cuando sea en el campo de educación y pedagogía nos abrimos a la formación de otros campos independientemente si es educación y pedagogía ese es el asunto que vamos a entrar a discutir que mañana vamos a trazar esto con los decanos para que empiece a circular en los diferentes espacios colegiados bien y bueno aquí también decimos los contextos de referencia y los cuerpos teóricos que fundamentan la formación pedagógica pues esa es parte digamos como de lo que estimamos trabajar no solamente en estas reuniones conversaciones con los decanos sino también los diferentes espacios colegiados voy a pasar rápido esto algunos ya lo conocen los que no estuvieron en la jornada no lo conocen entonces por lo menos como para ilustrarlo para darle el paso al profesor Arenas bueno aquí aparece un titular que es un titular muy sofisticado afianzar posicionar y transformar un movimiento pendular este ha sido parte como el proceso que lo llamamos la perspectiva política del plan de desarrollo institucional todo lo que hemos presentado hoy el profesor Miguel Alfonso lo que yo aquí un poco estoy exponiendo se inscribe en el primer eje misional que tiene el plan de desarrollo que lo nombramos como el reposicionamiento de los ejes misionales y en esa medida hemos trabajado este otro documento que ya ha venido circulando el de afianzar posicionar y transformar afianzar perspectiva político-pedagógica del plan de desarrollo posicionarnos como universidad formadora de formadores y agenciar transformaciones que es de lo que nos estamos ocupando bueno esto ya está recogido en el boletín parte de estos asuntos los explicito también Miguel Alfonso hay ya un documento que hemos venido escribiendo alrededor de esta pregunta porque no queremos tampoco instrumentalizar la reforma curricular porque el asunto de la reforma curricular no es solamente pensar política de créditos naturaleza o identidad de la universidad práctica duración la enseñanza del segundo idioma los núcleos sino también que pensar todos estos asuntos también están escritos en estas preguntas de país en estas preguntas como América Latina en estas preguntas que nos atraviesan como formadores de maestros el sentido devolvete un poquito por favor el sentido y la tradición de la universidad pedagógica esto es muy importante porque nosotros no estamos haciendo ruptura con la tradición de la universidad lo que nosotros necesitamos es resignificar la tradición de la universidad si se quiere actualizar nuestra tradición porque vamos a seguir siendo esta universidad formadora de maestros pero hoy emergen nuevos temas nuevos problemas nuevas preguntas en la formación entonces es ratificar ese sentido y esa tradición justamente para otorgarle una mayor altura de acuerdo a las demandas y requerimientos que tenemos hoy el momento histórico del país el sí a la paz que no solamente es un sí coyuntural sino que es pensarnos en estos procesos y proyectos de posacuerdo que esperamos que la universidad se comprometa también como lo hizo en 1991 con un proyecto de formación para esta generación en condición de excombatientes cómo desde dónde a partir de qué es parte también de la pregunta de las agendas que estamos construyendo de formulaciones ya de proyectos que estamos construyendo que se estima ojalá puedan llegar a la mesa de La Habana en el marco del sistema universitario estatal en la cual el profesor Adolfo pues tiene allí un importante liderazgo el campo problemático de las razones de educar el contexto de nuestros estudiantes y permítame decir esto que hoy lo dijimos muy amargamente en el consejo académico a propósito de el comunicado de la subdirección de bienestar universitario de las tres situaciones que se presentaron hace dos semanas hace ya la psiqui no porque el contexto de nuestros estudiantes esté en el estrato uno, dos o tres podemos seguir sosteniendo esta precarización lo que se presenta en consumo lo que se presenta con la venta de nuestros estudiantes en situación de venta perdón lo que se presentó como acoso que todavía no está tipificado eso es muy lamentable para una universidad pedagógica eso yo les un poco lo hablamos también con Miguel Alfonso es el estallido de la precarización de nuestros estudiantes pero también es una interpelación a nosotros como maestros y directivos como puede ser que siga pasando lo que está pasando si si hay reglamentos si hay documentos tenemos académicos en la universidad que escriben sobre convivencia que escriben sobre conflictos universitarios que escriben sobre psicoanálisis y educación que escriben sobre la sexualidad es decir tenemos tenemos un andamiaje teórico para hablar de estos asuntos y como así que sigue pasando no soy del criterio de asumir estrategias punitivas por supuesto que no hay que acompañar pero hay que colocar límites los límites son necesarios no es un asunto tampoco de victimización pero es tan responsable el joven como la joven ambos tienen responsabilidades en el hecho en el acto que pasó entonces ahí vamos a ver que porque también ha sido un asunto también como de tiempos pero yo creo que ya no nos podemos justificar por el problema de tiempo esto tiene que ver con el campo problemático de las razones de educar y por supuesto del contexto de nuestros estudiantes las paradojas propias de la época los debates sobre formación de maestros la crisis paradigmática en la universidad pública no estamos por fuera de esta crisis paradigmática lo que nombra Aventura de Sousa esta crisis de legitimidad esta crisis de institucionalidad esta crisis de hegemonía el exceso en formulaciones de política inscrita en racionalidades tecno-instrumentales es lo que tenemos política sin sujeto política sin historia política sin contexto y nosotros asumiendo las políticas a veces con los vértigos que esto nos da bueno aquí ya esto lo pasamos esto es parte un poco como lo que yo un poco importante estas memorias en acción porque también es que hemos hecho que necesitamos revitalizar también en estas estrategias o si se quiere repertorio de acción política recordar UPN 60 años Ponte la 10 por la universidad vigilia por la estampilla los diálogos por la paz y la convivencia el homenaje a las víctimas de conflicto social armado en el eje de la paz vamos por la acreditación pues que ha sido también como nuestra consigna la semana de las culturas el festival de la rayuela los coloquios UPN 60 años bueno esta es una foto emblemática porque este fue el día que se posesionó el profesor Adolfo y ya que estuvimos ahí el primero de julio el 2000 2000 qué dos años 2014 ahí teníamos todos cara de alegría ahorita bueno esta han sido parte de nuestras políticas de gobierno universitario podemos pasar Marcela porfa bueno aquí un poquito detenerme ya en estos tres asuntos lo que llamamos movimiento afuillanzar esto es parte de lo que llamamos perspectiva pedagógica pensar sentir y tejer comunidad universitaria construir narrativas identitarias fortalecer y ampliar prácticas de acciones colectivas atender la formación ética política y estética sistematizar la experiencia del gobierno universitario promover y sostener el vínculo social y pedagógico visibilizar los logros de la universidad y afirmar la relación con los diferentes estamentos y organizaciones gremiales de la universidad el posicionar que no solamente esta área de la oficina de relaciones interinstitucionales de la profesora Lola Constanza sino que también movimiento posicionar lo asumimos también cada uno de nosotros los profesores estudiantes en cada uno de los espacios en los cuales actuamos bueno ahí están parte de los asuntos que nos ocupa en este movimiento posicional y el movimiento transformar que bueno que es en donde en donde estamos porque simultáneamente ya se tiene un documento para la reforma estatutaria yo creo que en menos de 15 días se está mirando la estrategia de cómo trabajarlo bajo qué modalidad digamos metodológica ya se ha venido presentando en diferentes espacios necesitamos generar pues digamos ya como una validación colectiva a modo de cómo lo trabajamos en el plan de desarrollo institucional una reforma estatutaria que está dialogando y es un poco también como los tiempos en los cuales nos estamos moviendo con esto que llamamos reforma curricular en el marco de la reforma académica porque ambas las tres tendrán que proveer de una nueva estructura orgánica para la universidad ahora esto lo estamos pensando para un año y medio no vamos a tener tiempo este semestre pero digamos que es lo que llamamos como el horizonte bueno estas ya son preguntas que hemos venido pues como como colocando como instalando parte un poco también como de la metodología de Freire la pregunta puede movilizar más que la respuesta porque las preguntas justamente nos nos ayudan a construir comunidad educativa comunidad académica que es también como la necesidad que tenemos bueno yo creo que aquí aquí vamos entonces con estos con estos asuntos esperamos ya ir entregando documentos de referencia no documentos cerrados a los diferentes espacios colegas para retroalimentar para interrogar para ayudar también a construir esta esta perspectiva entonces muchas gracias y le doy la palabra al profesor Javier Arenas muy buenas tardes quiero primero saludando la oportunidad tan importante para mí de poder comunicar algunas ideas que venimos trabajando desde la facultad algunas preocupaciones que desde ese lugar tan especial que son las artes permiten digamos avanzar sobre miradas que quizás nos convengan como universidad en un ejercicio que venimos haciendo serio apasionado y comprometido sobre cómo hacemos para que la universidad cumpla el papel que está llamado a cumplir quiero primero señalar cuáles son los tres motivadores que van a guiar mi reflexión el primero en estos días han salido noticias sobre la crisis de la salud mental de los maestros en Colombia un tema profundamente serio un tema que nos ataña a todos y un tema además que habla también de nosotros la profesión docente lo sabemos en carne propia es una profesión de alto riesgo de alto riesgo en muchos sentidos estamos expuestos a condiciones laborales complicadas lo sabemos pero a una exigencia psicológica mental y a una presión que es muy complicado de soportar a lo largo del tiempo nos paramos frente a estudiantes cuando no somos capaces en lo personal de sentirnos dignos de nosotros mismos y tenemos que pararnos ahí a ser ejemplo para unos muchachos el desgaste que eso implica es muy fuerte nos pone la tarea de ser los cuidadores y los constructores de una prospectiva para un país cuando escasamente podemos a veces tener algún atisbo de lo que queremos personalmente esa pregunta por la salud mental de los maestros si se conecta con la segunda y es ¿cuál es el clima organizacional de la universidad? me encontré un documento muy curioso y quiero presentárselo a ustedes Miguel no lo conoce hacia 2003 y 2004 se hizo un estudio de clima organizacional en la universidad una cosa simpática es que la persona que lo hizo fue compañero mío de la universidad era profesor de la universidad javeriana donde yo era profesor de la facultad de psicología y hay dos asuntos ahí que me parecen fundamentales se hicieron entrevistas a directivos desde el consejo superior hasta administrativos pasando por profesores de planta profesores vinculados de diferentes maneras y hay dos cosas que me llamaron la atención que creo que vienen mucho en relación con este ejercicio de pensar la reforma dice alguien de esta manera tan absolutamente ilustrativa dice la universidad pedagógica solo necesita una resolución que diga según lo cual y por lo cual todo lo cual queda tal cual y eso me parece interesante porque me preocupa que tenemos una historia de una retórica que pretende ser transformadora pero que cae muy fácilmente y esos documentos lo muestran si quieren la repito según lo cual y por lo cual todo lo cual queda tal cual ojo tenemos una retórica de cambios en el discurso que no afectan el cambio en las prácticas es decir dicho de otra manera cambiamos todo para poder garantizar que todo siga igual y ojo porque esa es una de las tentaciones que podemos tener en esta reforma que el asunto sea meramente discursivo porque hemos visto y en ese análisis se ve hay una gran confusión en la historia de la universidad confundimos el mapa con el territorio como decía mi maestro Bateson pensamos que lo que dice un texto es un programa entonces pulimos la retórica del texto creyendo que con eso estamos puliendo el programa creemos que el asunto es meramente discursivo que el asunto es meramente de la racionalidad discursiva y por eso por eso deberíamos empezar a sentir y a pensar dos dos elementos de ese diagnóstico que me parece que todavía viene al lugar se decía allí primer problema de la universidad la resistencia al cambio dos segundo problema de la universidad un constante de meritar del recurso humano si tenemos una tremenda dificultad de la valoración de lo que hacemos aquí y el que más me preocupa a mí es este tendencias a privilegiar el manejo informal del poder a el manejo informal del poder es decir a juntarnos para ciertas para defensas de intereses que no son intereses colectivos así se percibía en 2004 no estoy diciendo que eso sea ahora y decían esto en el número 11 el principal problema de la universidad está relacionado con las personas los entrevistados sostienen enfáticamente que el problema de la universidad no es pedagógico ni académico ni intelectual ni propiamente económico sino humano reconocer que en la base de las dificultades de la universidad hay un problema emocional que tiene que ver con las actitudes y los valores de la comunidad universitaria por eso yo quisiera torcer el sentido de la propuesta del rector que es la universidad que queremos que está puesta en un sentido muy bonito de perspectiva que queremos de la universidad que queremos nos invita a pensar el porvenir pero yo lo voy a torcer para decir la universidad que queremos en el sentido del afecto la universidad que queremos en el sentido del cariño cuando yo digo que quiero la universidad que quiero la pregunta es ¿queremos la universidad? ¿cómo es la universidad que queremos? ¿se deja querer la universidad? y ahí entramos en una dinámica que en artes es fundamental para nosotros y es y tiene que ver con cómo construir una reforma que esté sentada en un diagnóstico y por eso es muy llamativo dos alusiones que se hacen en esta reunión una ligada al documento que dice la formación ha dejado de ser lo sustantivo de la universidad se compromete con la docencia pero no con la formación y segundo lo que dijo Miguel sobre lo que dijo Martínez Bun tenemos que des desdocentizar para empezar a pensarnos desde otro lugar quizás como intelectuales etcétera ¿por qué? ¿por qué es importante esa reflexión? porque necesitamos pensar quizás que no es un que nuestro asunto no es meramente la docencia sino el desarrollo humano y la pregunta es ¿qué mecanismos tiene la universidad y qué experiencia tenemos en la universidad que ejemplifiquen el desarrollo humano que queremos para los estudiantes? ¿qué quiero decir con esto? en la urgencia que tiene el país de sanar y ojo con la palabra que estoy utilizando es fuerte de sanar unas heridas infligidas por décadas de violencias de todo género la pregunta es ¿qué tipo de educación pudiera ser contributiva a ese sanar la sociedad? y tenemos ahí dos aspectos fundamentales ¿estamos sanos los maestros que queremos educar a las nuevas generaciones? esa pregunta es fundamental porque no importa qué tipo de discurso echemos y cuántos personajes citemos lo que es contundente para nosotros en la facultad es qué somos capaces de hacer al ejemplificar con acciones yo puedo hablar desde Freire desde Giró desde quien quiera desde San Agustínio desde Rousseau pero si mi actitud personal no ejemplifica eso simplemente estoy diciendo basura y si nos formamos en ese ejercicio en donde lo que importa es esa arandela racional esa racionalidad ese academicismo la sociedad seguirá teniendo los terribles problemas que tiene y es que y eso lo hemos sabido desde la colonia si hay un país carretudo es este tenemos normas para todo tenemos discursos específicos para todo pero nuestra capacidad de ejemplificar lo que queremos hacer es bien pobre o vean a los corruptos hablando de honestidad al mismo tiempo que están robando o sea el problema no es discursivo el problema no es de acceso a bibliografía el problema es cómo lograr que el paso por la universidad en una sociedad manchada terriblemente malsana terriblemente maltratada sea una oportunidad para cambio cómo debemos reformar la universidad para que sea un escenario de la transformación humana y del desarrollo humano pero tenemos que partir de nosotros estoy de acuerdo con con la interpretación que hacía hace un rato Miguel del problema del bienestar universitario no es un bienestar universitario ni bienestar estudiantil debía haber una vicerrectoría de cultura y desarrollo humano que estuviera pendiente de qué pasa quién cuida a los cuidadores mi pregunta hoy día necesitamos una pedagogía del cuidado una pedagogía del mirarnos a la cara una pedagogía que sea capaz de reconstruir de reconstruir todas esas heridas derivadas de una sociedad patriarcal pero además machista abandonadora poco afecta a la recepción de las necesidades tempranas cómo hacemos con eso si nosotros mismos estamos ahí me parece eso fundamental profesores cómo lograr instalar en la cultura de la universidad que lo que nos interesa es el desarrollo humano porque es una crisis de lo humano lo que está en juego no solamente en Colombia hay que mirar solamente las noticias y verá es escandaloso la pregunta es ¿podemos ofrecer a propósito de la reforma algo audaz proponiéndole de verdad al ministerio de educación que seamos capaces de posicionarnos como los vanguardistas en un proyecto de desarrollo humano ¿qué implicaría eso? dos asuntos se me ocurren en esa dirección uno el lugar del arte y la cultura como transversalidades fundamentales porque ojo nosotros mismos como universidad no entendemos lo que hacemos en las 72 pero no es un problema no es un problema de ustedes es un problema del mundo infortunadamente la cultura la vemos solamente como espectáculo entonces nos parece bonito que venga un tribo a tocar boleros o nos parece simpático que en la reunión de padres de familia haya alguien que dance pero es que el tema del arte va por otro lado y nosotros no estamos parados en esa noción del arte como espectáculo y entretenimiento sino en una noción del arte como ojo recuperación de la dimensión simbólica como uno de los alcances más grandes de la humanidad vivimos en un mundo escandalosamente literal el escándalo a propósito de las cartillas muestra todos esos alegatos que ustedes vieron en el internet era de un literalismo no somos capaces de situarnos en otro lugar y eso se debe a que no hemos usado adecuadamente el dispositivo artístico como ese ejercicio de miren lo bello ante un pretexto que me propone un artista yo me paro al frente y tengo que decir que necesito donde necesito ubicarme para poder entender lo que me están diciendo pero no pensamos el arte así lo hemos pensado desde la cosa más ramplona que es ser culto en esa idea de que si leo un libro puedo estar mejor preparado para jugar al gentleman educado que me da prestigio aparentar tener un barniz cultural el tema no es eso el tema es la experiencia de interpretación de mundo que exige el arte en ese sentido profesores el arte tiene que ser transversal y en particular y aquí me pliego a una propuesta muy bella de Marta Nussbaum que en un libro que se llama Justicia Poética propone desde su universidad el uso de la literatura para la formación de jueces en derecho porque sostiene Nussbaum y eso podría yo lo quiero extender a todas las artes las artes nos enfrentan a nuestra propia alteridad es decir a la complejidad interior pero necesitamos darnos la pela dice Nussbaum cuando yo leo un libro me puedo situar en los personajes y mirar toda la todo ese ejercicio empático para poder comprender por qué alguien actúa de la manera que actúa sin necesidad de pensar si me gusta o no es la comprensión de ese otro el arte nos ayuda a entrenarnos en la alteridad y en la alteridad propia a reconocer la propia complejidad bien eso en el sentido de lo individual miren la universidad ha estado siempre y me parece que de una manera muy juiciosa preocupada por los cambios sociales muchos maestros de aquí incluso han perdido la vida por eso genuinamente han estado comprometidos con esa noción de cambio social pero siempre lo hemos pensado un cambio en el sentido marxista clásico y es el cambio revolucionario el cambio de una estructura un cambio dramático social y yo creo que estamos en un momento en donde podemos empezar a decirle nosotros en esta coyuntura decirle a la sociedad colombiana si seguimos propendiendo por un cambio colectivo pero ahora le agregamos nuestra comprensión de que los cambios individuales también son fundamentales y aquí tenemos que pienso ser más osados ¿qué significa desarrollo humano? ¿qué significa una pedagogía para crear capacidades? ¿qué significa una pedagogía para la recuperación y la sanación interior? y fíjense el lenguaje empieza a cambiar y empieza a sonar extraño empieza a sonar terapéutico y tan pronto empiezo a decir un lenguaje ojo para atender las necesidades del alma y del espíritu y ahí empiezo a coquetear con las tradiciones también espirituales y religiosas la pregunta es ¿podemos proponer de una manera osada la incorporación de aquello que parece ser el gran hueco de lo educativo? ¿una educación para la comprensión del sentido de la vida? no se habla de la vida no se habla del amor y todos andamos en pos de ser queridos de encontrar el sentido de lo que hacemos ¿cuándo hablamos de eso? ¿cuándo hablamos de las heridas que todos traemos y que se reflejan en nuestro carácter y que se reflejan en nuestra dificultad para ejemplificar en las acciones lo que nuestros discursos dicen? reconozco que esto es raro proponerlo así pero hay dos mecanismos en el término de lo individual la experiencia derivada del arte pero también la experiencia derivada de todo lo terapéutico que está ahí a la mano las tradiciones religiosas y las tradiciones las tradiciones filosóficas han mostrado por ejemplo el papel de la meditación el papel de la reflexión sobre la atención plena el papel de la reflexión sobre la respiración ejercicios todos que siempre quedan por fuera porque nos parecen anodinos porque no tienen el peso intelectual y porque no tienen una teoría subyacente que nos permita alardear de nuestro conocimiento George Steiner a quien no se le puede culpar de falta de humanismo quizás sea el intelectual hoy día más representativo del viejo humanismo de un libro bellísimo lecciones de los maestros pero en su última entrevista un ejercicio bellísimo se llama Un largo sábado una entrevista que acaba de publicar Ciruela dice ojo mucho me temo mucho me temo que las humanidades han ayudado de una manera terrible a la barbarie y lo dice de esta manera tenemos que empezar a desconfiar del intelectualismo porque nosotros mismos y pone un ejemplo de él que es profesor de poéticas y de literatura dice yo puedo interpretar con mis alumnos el dolor en una obra cumbre de la literatura universal y llorar y entender el sufrimiento humano con el apasionamiento de alguien que es capaz de hacer una hermenéutica de lo que está ocurriendo ahí pero salir a la calle y no ver el dolor de una persona al frente porque comparado con la altura y la grandeza que tenía en el libro eso me parece anodino y puedo ser indiferente y dice desde ahí se puede explicar todo lo que los intelectuales y todos los grandes humanistas hicieron en el holocausto en Auschwitz por eso el tema no es solamente un incremento de lo intelectual sino cómo podemos propiciar ambientes ambientes que den lugar a la experiencia de lo intersubjetivo cómo empezar a posicionar la acción interpersonal como un criterio de nuestra excelencia como maestros si tú no te relacionas bien con la gente eres un farsante no importa lo que hables puedes hablar del timeo puedes hablar de Wittgenstein puedes hablar de lo que quiera que hables pero serás alguien que reconoce una historia intelectualmente pero que no ha podido pasar eso por aquello que es justamente la crisis humana hoy día y es el problema de la relación interpersonal como lo decía Miguel el problema de la relación con el otro el problema del respeto por la integridad del otro el problema de la necesidad de la diferencia del otro para garantizar el respeto por la propia diferencia ¿cómo lograr eso? no es un problema ojo intelectual es un problema de vivirlo ¿cómo logramos vivirlo? ¿cómo exorcizamos nosotros mismos los miedos que tenemos allí? las angustias que están ahí agazapadas ¿cómo lograr una pedagogía que sane? porque lo que produce daño mental es que esa angustia se tiene que tragar porque el maestro tiene que siempre estar al frente y cuando usted empieza a sentir un impostor para usted mismo cuando usted sabe que está hablando de la justicia y usted sabe que en su vida personal no es justo cuando usted habla de solidaridad y de cambio y usted sabe que en su familia no representa nada de cambio sino que representa ejercicios dogmáticos en las relaciones humanas eso no es tan fácil de llevar en la vida real eso produce quiebres hondos profes decía Steiner en las lecciones de los maestros es ahí donde más se evidencia nuestra labor como profesores el problema nuestro es que podemos estar enseñando lo que quiera que enseñemos discursivamente pero hay un segundo lenguaje subyacente que es como yo ejemplifico en mis relaciones aquello que soy capaz de decir y ahí hay un quiebre creo profesores y estoy convencido de esto el futuro de la universidad en donde la explosión de las oportunidades para que enseñe la gente que simplemente sabe las profesiones va a seguir en aumento si la gente va a decir si sabe algo pues enséñelo nuestra gran diferencia será apostar de una manera decidida por nociones de desarrollo humano integrales pero no cuidar meramente la profesión docente sino que nosotros deberemos pensarnos como gente que es capaz de situarse como defensores de esa humanidad que se nos está embolatando una humanidad que cada vez más hace agua un humanismo que no tiene representación decía yo en términos individuales el arte y estas esas esas herencias de las grandes tradiciones religiosas místicas etcétera son están ahí son patrimonio también del saber de la humanidad que están disponibles y que un ejercicio creativo en una vicerrectoría de la gestión humana de la cultura y la del desarrollo humano pudiera estar atendiendo y que es lo cultural profes que eso mismo que hacemos en lo individual indagando por cuáles son mis heridas cuáles son mis enredos que es lo que me hace infeliz pero la academia le tiene miedo a esas palabras nos sentimos cursis hablando de amor de felicidad de bienestar porque ahí ya no somos tan inteligentes Gartner ya nos metió en ese asunto podemos ser muy intelectuales y muy sabios y podemos citar pero podemos ser totalmente analfabetas emocionales porque una cosa no representa la otra mucho me temo que la revolución de la pedagógica tiene que ver con una revolución en la capacidad de entender a fondo que la dimensión emocional que la dimensión espiritual que el sentido de la vida es lo que está en riesgo si no sabemos qué hacer con nosotros mismos estamos encartados y resulta que a nosotros nos llegan estudiantes encartados con ellos mismos sin culpa de su parte estudiantes sin maternaje estudiantes que han tenido experiencias como me pasó hace un par de semestres de que su propio padre intentó matarla o sea qué hace usted con eso en la vida eso no es un asunto de ven y lees ahora lo que quiera que le quiera recomendar el tema es cómo lograr cómo lograr que nosotros ejemplifiquemos una actitud sana en un país que necesita más gente sana trabajando por sanar el tema del perdón el tema del rencor el tema del agenciamiento de las emociones negativas no nos educan para eso qué hacemos con la rabia qué hacemos con la rabia qué hacemos con la ira qué hacemos con la frustración no son cosas banales no tienen prestigio intelectual pero justamente allí creo yo está una diferencia sustancial que haríamos y que se realmente revolucionaría por eso hay algunos criterios que me gustaría sugerir para finalizar uno cualquier tipo de reforma debe tener en cuenta fundamentalmente que le haga bien a la gente que está y que le haga bien a la gente tiene que ver con que la gente entienda entienda su lugar y que todos nos sintamos parte de un mismo equipo me parece que está demasiado jerarquizada la universidad demasiado jerarquizada es una madre controladora no se basa en la confianza no tenemos no tenemos dispositivos para generar más confianza dos cualquier criterio de reforma debería plantarse en esta idea menos es más entre más sencillo es más audaz si hace la vida más fácil para todos ese es el criterio el criterio viejo de la navaja de Ockham la explicación más sencilla es la que mejor vale el procedimiento más sencillo es el que deberíamos no el más recóndito más extraño más sofisticado más atravesado más posmoderno más francés no 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 deberíamos ser en eso muy prácticos una disposición de lo administrativo en función de la lógica de lo académico y ojo una capacitación de los administrativos como académicos en funciones distintas es decir como educadores que hacen trámites con papeles pero están educando nunca los hemos puesto ahí nunca los hemos puesto como colegas somos demasiado soberbios como no tienes el posgrado que tengo yo entonces no eres nadie y solo tienes que tramitarme mi papel y resulta que ahí ellos se dan importancia ralentizando los procesos y sintiéndose al margen creo que necesitamos sentirnos todos en el mismo barco pero ojo la noción de desarrollo humano es la que nos pone en el mismo barco porque las vanidades intelectuales se pierden se pierden ahí en la facultad a veces se preguntan todos esos tan raros los de las 72 porque es que no rayen ni las paredes gente tan rara no sale a protestar tiene una noción de protesta tan diferente y lo hemos construido a partir justamente de eso el artista explora su alma todo el tiempo todo el tiempo estudiar un instrumento no es tocar un instrumento es enfrentarse a sus propios fantasmas soy capaz de tolerar mi frustración soy capaz de ser otro para poder interpretar a otro soy capaz de creer en mí soy capaz de volverme a parar a pesar de que la vez pasada me equivoqué o sea todos retos existenciales fundamentales para cualquier ser humano más allá de la excelencia artística estamos hablando de una sensibilidad humana que el arte propone que me parece que es fundamental y unan y aunado a lo cultural es decir a las expresiones colectivas nos pueden llevar a ser como hasta ahora seguimos intentando en la facultad ser además como radiógrafos de lo que pasa en el alma colectiva quienes somos como música hemos tratado de reivindicar por ejemplo en una tradición musical demasiado eurocéntrica la potencia y la dignidad de las expresiones culturales que nos reflejan decimos Beethoven es un derecho humano por supuesto deberíamos todos conocer a Beethoven y Mozart pero no para negar al burro mocho ni a la carranca porque hemos entendido que nuestra propia alteridad y complejidad nos ha hecho definirnos como esquizofónicos pasamos sin solución de continuidad de Mahler a la sonora ponceña y de ahí al heavy metal sin ningún problema porque nuestra condición nuestra geografía emocional nos permite eso la pregunta es ¿tenemos eso dispuesto para toda la universidad? ¿tenemos facilitadores de experiencias que les permitan a ellos conocer sus comunidades para tener una vivencia? Ojo hoy hubo una noticia muy fuerte una madre de familia le escriba a la universidad de los Andes van dos cartas en esta semana Piedad Bonet y esta señora hablando de la indiferencia de la universidad de los Andes indiferencia de la universidad de los Andes que traigo yo a colación no para hablar mal de una universidad sino porque a veces tenemos a pensar que la excelencia académica que es la mejor el tema la crisis está justamente donde nosotros podemos hacer la diferencia la indolencia humana puede estar acompañada de una excelencia académica e intelectual yo puedo citar en cuatro idiomas y ser totalmente analfabeta e insensible la universidad de los Andes no se ha pronunciado por ejemplo sobre la corrupción los mayores ladrones provienen de las mejores universidades los que son capaces de robar el Estado pero de eso no se habla ¿por qué? porque ahí está la crisis de lo educativo lo que somos capaces de hacer no se representan lo que decimos que somos me encantaría pensar que esto este ejercicio es un ejercicio de escucha de escucha de esa interioridad de cada uno pero además es un ejercicio de disponer la universidad como una gran oreja ¿qué necesitaríamos para que la universidad sea una gran oreja sensible a necesidades de un país que cada vez más claramente nos necesita? básicamente esos eran los tres asuntos que quería yo desde el horizonte de las preocupaciones y las sensibilidades de la universidad vista desde la 78 podemos compartir los perceptos y los afectos en comunión con los conceptos pueden de verdad ¿nos parece? contribuir a que la universidad tenga la presencia social que todos queremos en el sentido de perspectiva pero que además podemos llegar a querer más en el sentido del afecto muchas gracias bueno agradecerle al profesor Eliezer bueno esta disertación que interpela necesariamente abrimos un espacio para estar hasta las cuatro y media con bueno los que queramos estar hasta las cuatro y media bueno han pedido la palabra está la profesora Isabel está la profesora Rosita bueno listo bien me parece muy interesante la intervención que han hecho los dos profesores pero sí noto como como es un coloquio esperaba que hubiesen participantes de las otras facultades ese es un punto lo otro que quiero anotar a propósito de la dinámica de trabajo que propone la profesora Piedad en relación a que todo parte del trabajo con los decanos para pensarnos la reforma yo más después de escuchar al profesor Eliezer creo que debemos pensarnos otras formas de sentarnos a pensar la reforma curricular o la reforma académica o ambas y una sugerencia es que haya diálogo dentro de la facultad que el diálogo sea interdepartamentos porque por lo menos en mi experiencia en mi facultad que es la de ciencia y tecnología cada departamento es una isla yo he tenido la oportunidad ya llevo un año de poder trabajar con otros siete colegas de distintos departamentos de mi facultad y realmente la experiencia para mí ha sido absolutamente formativa y enriquecedora y creo que a propósito de la reforma y como está planteado el 2041 como está planteado el decreto mismo nos implica necesariamente abrirnos en los departamentos no seguir siendo unas islas y habría entonces en ese sentido que pensar una dinámica yo hablo desde la experiencia de la facultad de ciencia y tecnología sé que en otras facultades no hay departamentos entonces me imagino que las dinámicas son distintas pero yo me atrevería a ir más allá que sea interfacultades también porque está claro que los compañeros por ejemplo en la 78 tienen experiencias saberes y miradas que por sus prácticas pues son se dan en el caso nuestro tenemos otras prácticas desde otras disciplinas desde otros campos y entonces creo que sumar en diferencias nos haría mucho más enriquecedor el proceso de ir planteando las reformas que nos están gritando hay que hacer en ese sentido también quiero decir que la interdisciplinaridad me parece por experiencia también se da más en la suma de personas que en la cabeza de una sola persona es muy difícil poder hacer interdisciplinaridad uno solo porque requiere demasiado esfuerzo tiempo y creo que de eso no tenemos mejor si sumamos con diferentes personas tanto para pensar esta reforma para hacer cursos para pensarnos los programas y algo que me preocupa es yo creo que hay que establecer un equilibrio retomo algo que comentaba la profesora Norma un equilibrio entre lo que pensamos lo que decimos y lo que hacemos digo que hay que establecerlo y bien en este momento me preocupa porque el decreto salió en diciembre la resolución salió en febrero y estamos en el mes de agosto ya acercándonos al final del mes de agosto y todavía seguimos en la parte de pensar y conversar pero en la obra en llevar manos a la obra me parece que en eso estamos cortos y si no establecemos un equilibrio pues se nos lleva al viento esta parte de solo pensar y hablar y no aterrizar a las reformas bien buena tarde a ver bienvenido de nuevo nuestros coloquios pienso que es un lugar un espacio académico para poder compartir una serie de ideas bien interesantes y planteamientos en particular con lo que se da en el día de hoy me parece que nosotros seguimos desde este lugar y en otros lugares a propósito de la reforma pero creo que también a propósito de otras cosas que nos convocan en nuestras tareas cotidianas de esa responsabilidad académica es develar los fundamentos y supuestos que tenemos cuando pensamos la formación de profesores y en estas intervenciones yo vi eso empezar a empezar no ver otros lugares posibles y otros supuestos y fundamentos que se tienen creo que eso es importante poner en escena poner sobre la mesa esas miradas y sentidos que se tienen de la formación de maestros algunos o otras personas hablarían del horizonte del sentido que tenemos en la universidad de hecho esa palabra ha aparecido en otros momentos y uno se pregunta por cómo es que nosotros entendemos el sentido cuando uno habla de la intención cuando uno habla de los propósitos deviene el sentido entonces a qué estamos llamando sentido y es una cuestión que nosotros decimos allí en el departamento de física a propósito de unas cuestiones que estamos haciendo los profesores y es bueno tratemos de mirar eso del sentido ya que vemos que es algo relevante pero pongámosle cuerpo a eso y no simplemente empecemos a utilizar palabras y no podamos como comprender eso es lo primero lo segundo que está asociado con el primero tiene que ver con esas perspectivas epistémicas que ya empezaba a señalar la señora vicerectora y es hay unas perspectivas desde los lugares donde nosotros nos movemos epistemológicamente o epistémicamente nosotros nos situamos en un lugar otros llamarían es el marco epistémico o la situación epistemológica dirían otros autores en ese sentido uno dice bien cuando uno habla de esto lo que implica es como las miradas de como conocemos como conocemos lo que conocemos cuando conocemos eso es como la discusión a la base que nos llevaría y es interesante porque eso implica también como orientar la formación de maestros cuando yo conozco en este caso la actividad del maestro conozco la labor del profesor cuando conozco todo lo que se hace eso implica una manera como yo oriento ese conocer en la acción si hay una exclusión interesante de ver y eso implica unas fuentes también cuando uno habla del conocer implica unas fuentes de conocimiento alguna de estas fuentes es la experiencia como diría el cana si pero hay muchas fuentes está la intuición está la belleza está el experimento está la razón la experimentación y en el conocer nosotros privilegiamos unas y las jerarcalizamos de alguna manera para algunos lo más relevante es la experiencia y eso es válido para otros lo más relevante es la razón o es la belleza o la simetría esas son fuentes de conocimiento y no está mal simplemente que estamos situados epistemológicamente en distintos lugares lo que habría que mirar es cómo eso contribuye en lo que nosotros buscamos colectivamente eso es como la la discusión hay algo de de tematizar y de conversar al respecto lo tercero es alrededor a propósito ahorita que viene todo esto como compromiso con la paz con el posconflicto yo si llamo a algo y es no nos desesperemos no nos pongamos ahorita en la atención y ahora ¿qué hacemos? hay que responder a esta sociedad pero si nosotros somos sociedad la universidad ha sido sociedad hace parte de la sociedad el conflicto social lleva más de 50 años en Colombia nosotros somos parte de esta sociedad viviendo el conflicto entonces nosotros ya tenemos una postura frente al conflicto al posconflicto también tenemos unos referentes o una serie de cosas de qué es lo que posible podemos hacer la universidad pedagógica tiene ya una experiencia con la reinserción que se hizo años ya en los 90 se hizo lo vivenciamos entonces lo que hay que mirar es cómo nosotros ¿sí? en relación con ello nos posicionamos pero no empecemos a generar temores fantasmas no, al contrario nosotros seguimos haciendo una labor pensando en esta sociedad la formación de maestros la pensamos para esta sociedad para este país no para cualquier otro país y ya para finalizar yo creo que hay que mirar no pongo en discusión lo del desarrollo humano hay que mirar desde donde nos situamos pero me parece que el humano del ser ser humano lo que uno tiene que ver es esas conciencias de realización nos decimos desde estas experiencias pedagógicas y es como el humano es en tanto humano porque tiene una conciencia de realización es decir lo que yo me propuse lo concreté y la otra es que tenga satisfacción por lo que hace o sea yo no puedo hacer algo que no me guste yo no puedo ser profesora si no me gusta simplemente opto y me voy me voy a otra profesión escojo otra cosa opto por otra cosa o sea la satisfacción de lo que uno hace y un elemento que no se coloca aquí dos va a decir uno con el anterior el segundo punto que no lo dije es ser feliz cuando uno es feliz logra proyectar las cosas si y yo sé que nosotros tenemos unas tensiones por ser maestros y el público que tenemos nuestro escenario de trabajo con 40 o 50 estudiantes que lo que vivencian nuestros pupilos que se forman si no es fácil pero ser feliz si lo podemos contagiar si y eso se logra con las satisfacciones y lo anterior en el punto anterior no se habló de comunidad se habló de colectivo se habló de otro tipo de cosas como pertinentes de la convivencia decías tú pero de la comunidad no se habló la construcción de comunidad el vivir en comunidad que es lo que me parece a mí que es otro reto nosotros hemos hablado aquí en la universidad ese cuento de la diferencia la tolerancia no es como vivimos en comunidad como aprendemos a vivir y como construimos la construcción de ello si que implica reconocernos con el otro en su diferencia si yo dejaría hasta ahí bienvenido pues dos segundos quizá para una pequeña reacción pero la profesora se fue quien interpelaba acerca de que era un coloquio sí efectivamente pero es que el coloquio hasta ahora está empezando de hecho fue un poco complejo recuperar como un espacio de interlocución y de diálogo estuvimos a punto de desistir de esa idea se retoma justamente por darle continuidad a estos diálogos yo creo que el asunto de la comunidad se genera a partir de unas prácticas de participación yo no podría hablar yo realmente lo hice inconscientemente pero es que creo que la concepción de comunidad está por construir hemos escuchado yo creí que íbamos a escuchar aquí la disidencia de la reforma por ejemplo o sea estamos acordando que creo que es lo que yo saco en limpio la necesidad de una reforma estructural de la universidad estamos acordando la necesidad de trabajar interdisciplinariamente apuntándole a una formación más holística de desarrollo humano pensando en las personas y sobre todo en el devenir de una sociedad instalarnos en una sociedad y que las culturas de la universidad se instalen en la universidad por eso la semana se llama semana de las culturas la semana que se hace en octubre cuando no escucha el concepto de comunidad pareciera que es algo ya construido y me parece que eso es lo que está por hacerse para posibilitar el desarrollo de una reforma por eso es que hoy por ejemplo estamos dos profesores de una misma facultad porque material humano estamos desgastados con los temas de acreditación dos profesores estaban invitados no se pudo casi que esto es un asunto de liderazgos de querer hacerlo ahora que llaman e invitan a la acción y es un preámbulo para tomar asuntos como los que ustedes acaban de mencionar y me parece para recuperar un poco la intervención tuya el tema de la formación porque nosotros hemos discursivizado mucho sobre ello pero no nos hemos puesto a pensar en planes planes de estudio mallas curriculares y nuevas intenciones de reformulación de un proyecto educativo que creo que es lo que nos convoca bueno si yo no sé qué palabras de cierre decir pero me surgen como también estas 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 preguntas y preocupaciones yo creo que lo que nos propone el profesor Eliezer es bastante necesario si yo creo que es muy necesario porque a propósito del sentido y el carácter y la identidad de la universidad esta es una universidad que tiene muy buena producción pedagógica muy buena producción investigativa en el campo propio nuestro de la educación y la pedagogía tenemos maestros investigadores colegas con notado prestigio en Colombia y en América Latina y en Europa y permítame en esta autorreferencia estando en este estos siete meses en este cargo de la vicerrectoría es la soledad también en la construcción es decir si por supuesto uno habla de la comunidad para mí es muy importante el trabajo colectivo y vamos a decir desde un lugar como la vicerrectoría se necesita un trabajo colectivo y no sabemos hacer trabajo colectivo estamos reventados con el trabajo colectivo y ese reventarnos en la cual yo también estoy allí implicada es eso es decir un exceso de la diferencia y cuando producimos la diferencia no sabemos qué hacer con la diferencia nos desacomoda nos desinstala y generamos agresividades con la diferencia hablamos de la confianza asuntos necesarios puntuales pequeñitos para trabajar en colectivo independientemente de los lugares en los que estamos la confianza y todo el tiempo nos resbalamos en la desconfianza si hablamos eso el sentido común el horizonte yo creo que no sé cómo hacerlo tampoco porque es parte también de este país estamos en un país roto este es un país roto como dice Jesús Martín Barbero y esta universidad está rota está rota por dentro y no solamente como comunidad académica nombrándome también como comunidad de maestros los consejos las reuniones de profesores es una suerte de monólogos monólogos terribles terribles bueno por eso me gustó mucho la escuchada recuerdo mucho nuestra presencia en un debate a propósito cuando nos íbamos a presentar como representantes profesorales representantes profesorales estamos ahí en una disputa de poderes y en unas tensiones escucharte ahora me es bastante grato entonces sí es decir una reforma que piense la alteridad una reforma que piense el vínculo una reforma que piense memoria histórica una reforma que piense derechos humanos que piense la formación artística que piense lo ético y lo político que piense la pedagogía y la relación con la cultura en suma que piense un proyecto humanístico en medio de un contexto de precarización de subjetividad como le hacemos es la pregunta que a mí me ronda como le hacemos en estas precarizaciones existenciales propias producidas por la época producidas por el país producidas por las maneras como tramitamos los conflictos producidas por las maneras como nos equivocamos como le hacemos para reconstruir que es parte también de mi preocupación como reconstruimos tejido para pensar estos asuntos que tienen que ser colectivos porque uno podría llamar al asesor o a la asesora o uno mismo se podría convertir en asesor o asesora como lo hace una vez en otros espacios institucionales y declara el decálogo de la renovación curricular y declara el decálogo para la reforma académica y se procede ya con los asuntos de jurisprudencia y ya y se traslada pero el etos de la universidad estas emergencias estas preguntas estas preocupaciones ¿cómo nos convocamos todos juntos para pensar un asunto de tanta trascendencia porque no es para un año no es para dos años estamos diez una década por lo menos ¿cómo pensarnos para una década cuando estamos llenos de tantas afugias de tantas urgencias de tanto vértigo de tanto pragmatismo mañana hay que entregar esto mañana y esto que nos da que pensar requiere mucho tiempo requiere serenidad requiere de la conversación la conversación como dispositivo político como dispositivo colectivo lo grupal requiere de la lectura requiere de la escritura pero sobre todo requiere de presencia deseantes que queramos estar aquí bueno colegas estudiantes muchísimas gracias y bueno nos vemos en la próxima gracias a todos aplausos Gracias.